Elías y Eliseo Elías golpeó el agua con su manto, y las aguas se apartaron para que ellos pudieran cruzar. Elías y Eliseo caminaron y conversaron juntos, y Eliseo quería tener el Espíritu Santo. Eliseo llegó a ser el profeta. Él tenía el poder del sacerdocio, el poder de Dios. Cuando Elías se fue al cielo, dejó su manto en el suelo, y Eliseo lo tomó. Eliseo regresó al río Jordán y golpeó el agua con el manto de Elías. Las aguas se apartaron, y él pudo cruzar en tierra firme. Algunos israelitas justos se reunieron con él, y supieron que era el nuevo profeta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.